Música 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 Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo para Bailar, donde la poesía se hace baile y música. Música Música Bueno, es el calentamiento. Un poco fría todavía. Música 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 Pueden asustarse de tanta pureza ¡Vole! ¡Vole! ¿A qué hice? ¡Mucho, amigo! ¡Mucho, amigo! La guitarra genial y ese color muy bello. Carlos Latorre, precioso tu vestido, ángel, gitano, y tus zapateados igual de bien. Marcos, minopur, ole. Rosalba, bandera argentina. Un besador fantástico, esquepa y virginia. Carlos Latorre, ole, bravo, ángel, gitano, los poderes están muy claros. Tapateado fuerte, conferencia, arte y sabero, ambos. Rosalba, al color, al color. Bailadora, solista, virginia. Carlos Latorre, fantástica exhibición de baile flamenco, enorme emoción de los dos. Gracias, amigos. Marcos Latorre, fantástica, australia. Tu vas a la canción, es un poco la canción de la música. Si tú quieres hacer las palabras, Un, dos, tres, tres. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Poesía y flamenco en estado puro, más puro imposible! Esas son Grupo Ceras Grupo Ceras Marca Grupo Ceras Si alguien pregunta ¿Dónde aprendió a bailar así? En el Grupo Cero ¿Dónde aprendió a tocar la guitarra así? En el Grupo Cero Valle por Grupo Ceras ¡Eso! Bueno ¿Nos vamos o nos vamos? Y hay que cantar, ¿no? Hay que cantar un poco, sí Si se calla el cantor Si se calla el cantor, calla la vida ¿De qué sirve la vida sin el canto? Bueno Nada, interrumpimos ¿Quieres hacer otra? Hacemos... La rumba esta que te gusta Esa es la de... ¿Para tener ese cosa de dos minutos? Si, que nada Si estás cortita Como ya estabas reinando rumba... ¿Qué? 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 ¡Eso! ¡Olé! ¡Vamos! ¡A bailar en casa! ¡Olé! ¡Viva la alegría! ¡Eso! ¡Yo! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Quepa! ¡Gracias, Quepa! ¡Gracias, Quepa! ¡Qué bien que lo hemos pasado, eh! ¡Olé! El que empezó, empezó estando un poquito frío y si no vean ahora el principio del vídeo hasta habíamos entrado en calor Bueno, ha terminado en un festejo por todo ¡Gracias, Quepa! ¡Gracias! Compañero Compañera Seguimos ahora en breves instantes en el concierto de Flamenco y Poesía No se lo pierdan, aquí en unos minutos en la Televisión Española ¡Grupo Cero! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!